y tal y como lo anunciamos, si lo anunciamos en redes sociales, nos acompaña el día de hoy el representante del partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, Luis Solmos. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias. Justo en saludarte. Gracias por acudir a nuestro llamado. ¿Cómo evaluarías este proceso electoral en su conjunto y la propia jornada electoral para tu partido? También es complicado resumir o intentar resumir en poco tiempo todos los factores que incidieron en el proceso electoral. Hay que partir de inicio recordando que este proceso electoral extraordinario no se da como extraordinario porque se haya anulado una elección. Es un proceso extraordinario por la muerte de la gobernadora electa Martérica Alonso en un lamentable hecho que aún no esclarece el Estado mexicano y que en el partido Acción Nacional hemos estado reiterando una y otra vez que queremos respuestas claras respecto a las causas por las cuales este helicóptero tuvo este fatal accidente. Y por otro lado, bueno, veníamos de una elección del 2018 complicada, cerrada, compleja socialmente, con muchas aristas en los distintos actores que convergieron en esta elección. por el lamentable accidente de la gobernadora electa, se tiene que hacer este proceso extraordinario en donde evidentemente muchos factores de poder cambiaron, muchas situaciones se modificaron no solamente hacia el interior del Partido de Acción Nacional, sino también en los otros contendientes tanto en el PRI como en Morena, que modificaron el espectro político, como bien tú sabes y es conocido algunos de los actores que en su momento llegaron a puestos de poder y a cargos públicos de la mano del PAN y de la mano de Martérica, inmediatamente que Martérica fallece como buenas ratas huyen del barco, se bajan del barco y abandonan aquel partido que les dio la oportunidad ¿Como quién Luis? Pues mira, hay diputados, por ejemplo, Gerardo Islas, está Marcelo García Almaguer que llegaron de la mano de Rafael ¿Como ratas? Pues ¿qué pasa en un barco cuando se está en peligro? Entonces, en ese sentido me parece que tuvimos que actuar de manera muy rápida en el Partido de Acción Nacional para buscar hacer frente a este proceso ¿A qué atribuyes que estas ratas, como tú las has calificado, hayan huido del barco? Bueno, mira, yo creo que en algunas ocasiones cuando ya no encuentran el acomodo en algún lugar pues lo primero que hacen es irse, pero sin agradecer a aquella institución que los llevó al poder en el caso de los diputados, no solamente de Marcelo, de Gerardo, la diputada Portes y Plan que llegó de la mano del Partido de Acción Nacional y algunos otros presidentes municipales que llegaron de la mano del Partido de Acción Nacional también abandonaron este barco y por lo tanto nos vimos en la necesidad de realizar un reacomodo muy rápido porque teníamos que enfrentar un proceso electoral que como tú bien sabes es un proceso electoral normal, ordinario cualquier instituto, ya sea el nacional o los institutos locales se tardan entre 7 y 8 meses en organizar un proceso electoral estoy platicando con Luis Solmos, representante del Partido de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, estamos en Twitter soy Polo Velara, gracias por seguirme acaba de calificar como ratas que huyen del barco a diputados como pues el Jerry Islas y algunos otros más que no será Luis, que ustedes tuvieron la culpa en el Partido de Acción Nacional por haber abierto la puerta de par en par a Rafael Moreno Valle y a toda su pandilla Mira, yo creo que en su momento se tomaron los riesgos que se tenían que tomar en función de hacer esta apertura del partido para sacar a un esquema que nos venía gobernando tú recordarás el sexenio de Mario Marín, lo desastroso que fue para el Estado de Puebla en cuanto a infraestructura, bienestar, desarrollo hay que reconocer que el Estado, si bien es cierto, tuvo sus complicaciones en muchos rubros el Estado avanzó y si bien es cierto, hay que reconocer algunos errores no solamente en cuanto a la forma sino al modo en que en algunas cosas se llevaron a cabo en el sexenio de Rafael también hay que reconocer los avances que tuvo el Estado entonces es muy complicado calificar todo como blanco o como negro estoy bien o estoy mal me parece que en nuestro sistema y en nuestro Estado poblano y sobre todo en el país también hay que empezar a cambiar, hay que empezar a madurar un poco en el sentido de que si no estás conmigo, estás contra mí si no es blanco, es negro hoy lo estamos viviendo, esta polarización que le hace tanto daño al país no es casualidad alguien pretende seguir polarizando este país para mantener a los buenos contra los malos ¿Quién pretende esto? por ejemplo, el tema de Morena es muy claro cómo se pretende simplemente desde el Poder Ejecutivo mantener esta división en el país entre buenos y malos, fifís, no fifís y aquí es muy sencillo si tú como medio de comunicación te atreves a hablar bien de alguna acción que esté realizando el Presidente de la República estás dentro de la Cuarta Transformación si por alguna razón dentro de tu actividad periodística de manera objetiva te atreves a señalar alguna deficiencia algún error entonces ya eres la prensa fifí neoliberal comprada por el poder económico esto ya no puede suceder eso lo entendimos en el Partido de Acción Nacional para este proceso electoral y por eso decidimos apoyar en la figura de un candidato ciudadano como lo es Enrique Cárdenas Sánchez un candidato que nos permitiera ir mucho más allá un candidato que criticó a Moreno Valle un candidato que criticó las obras inútiles del moreno-vallismo un candidato que de repente pues cambió se transformó el camaleón Cárdenas pues mira yo insisto hacer calificativos todo bueno todo malo no creo que nos llegue a nada bueno lo que sí te puedo comentar es que el partido hizo un esfuerzo de apertura junto con Movimiento Ciudadano y con el PRD para buscar una alternativa que nos permitiera como partido ir más allá del propio ombligo del partido salir de cara a los ciudadanos ¿Les permitió ir más allá Luis? ¿Los resultados están a la vista? ¿Y la pregunta obligada? Bueno ya dijiste que sí la pregunta obligada es ¿Dónde están los votos de Marta Erika Alonso? Pues mira yo creo que como en todo proceso electoral cada proceso electoral tiene muchos matices cada proceso electoral tiene muchas aristas de por qué se gana o por qué se pierde en un proceso electoral ¿Parte de dónde están los votos que llevaron a Marta Erika Al Triunfo? Bueno están en esas alianzas que después del 24 de diciembre de 2018 desaparecieron actores políticos que habían llegado a puestos clave emigraron hacia otras fuerzas políticas particularmente a Morena o finalmente decidieron emigrar y desaparecer del espectro político por ejemplo Eukit Castañón que era un operador del morenovallismo decide alejarse de la vida política otros actores finalmente deciden no apoyar al Partido de Acción Nacional ¿Estás diciendo entre líneas que ellos son los culpables de que muchos votos se fueron? No, no son culpables no estoy calificando de culpables estoy pretendiendo poner sobre la mesa el tema de que en una elección donde se gana o en una elección donde se pierde son muchos factores que te llevan o a la derrota o a la victoria y en este escenario tú me preguntas ¿dónde se fueron los votos que llevaron a Martérica al poder? Bueno en alguna medida estas alianzas que en esta ocasión no se logran concretar personajes políticos que en su momento operaron junto con el Partido de Acción Nacional o con otros partidos aliados del Partido de Acción Nacional decidieron en esta ocasión no apoyar al Partido de Acción Nacional por ejemplo hablemos de Compromiso por Puebla hablemos de Nueva Alianza hablemos de otros partidos que en su momento habían hecho una coalición con el Partido de Acción Nacional hoy decidieron no hacerlo y es respetable es aceptable su decisión y nosotros no nos podríamos quedar ni parados ni estáticos tendríamos que ver hacia adelante de cómo recomponer muy rápidamente al Partido de Acción Nacional porque hay que reconocerlo así todos los partidos absolutamente todos pasamos por una crisis de legitimidad por una crisis de credibilidad dado en distintas situaciones ya sea gubernamentales políticas o sociales nosotros tenemos muy rápido que actuar para hacer frente a este proceso electoral pero nosotros vamos mucho más allá de un proceso electoral tenemos que retomar la vida interna del partido tenemos que regresarle esa pluralidad y esa vinculación de muchos actores y la incorporación de muchos otros actores que quieran regresar al Partido de Acción Nacional si quieres Luis Olmos si quieres me contestas si no no hay ningún problema ¿por qué no? y visto desde la perspectiva de medio ¿por qué en lugar de Cárdenas ¿por qué no? perfiles como Anatera Aranda como Humberto Aguilar Coronado como el propio Luis Olmos ¿por qué no? Mira yo creo que en su momento se valoró o sea el Comité Ejecutivo Nacional valoró las propuestas que hizo la Comisión Permanente Estatal del partido que las mandó a la Comisión Permanente Nacional allá se valoraron estos perfiles que me estás mencionando se valoró el perfil de Anatera Humberto el de Francisco Fraile que tú bien lo conoces el de inclusive hablaron con Eduardo Rivera que en su momento él declinó participar en el proceso en este particular Luis Paredes Luis Paredes que también levantó la mano y se determinó que si queríamos ir más allá de El PAN y que pudiera permitirnos hacer una alianza más amplia con otros actores políticos y sociales teníamos que volcar la vista y voltear la cara a otros actores externos como lo fue en este caso ¿Se logró el objetivo Luis desde tu perspectiva? Mira, yo creo que desde el interior del partido de acción nacional algunos actores y otros actores por supuesto de fuera veían que este proceso electoral era la tumba electoral del PAN en Puebla y déjame decir que aunque perdimos el resultado en el proceso electoral en términos muy objetivos te puedo decir que aquellos agoreros que no nos daban en el resultado electoral más de 15 puntos o sea algunos actores internos y externos decían aquí el PAN no va a lograr ni 15 puntos y esta va a ser su tumba y déjame decirte que no solamente les callamos la boca sino logramos mucho más allá en donde ciertamente uno de los factores que hay que analizar de futuro es que el PAN en Puebla es el partido más votado si vemos la votación separada el PAN incluso tiene más número de votos que el propio Morena ese es un factor que hay que considerar hay que considerar que el PAN se consolida como la oposición en Puebla dado que el PRI cae a tercer lugar y esto nos debe llamar a la reflexión nos debe llamar a la acción y saber qué tenemos que hacer de cara al 2021 con estos mensajes de la propia militancia con los mensajes de la ciudadanía que dice el PAN sigue vivo está de pie y por lo tanto tenemos que trabajar de cara con los ciudadanos hacia el 2021 estoy platicando con Luis Olmos representante del PAN partido Acción Nacional en Puebla ante la instancia del Instituto Nacional Electoral para darle curso final al tema hoy ustedes pues espero que no les gale la soberbia pero son el partido más votado y ya escuchamos por ahí algunas voces que dicen algunas columnas políticas que dicen vamos por la presidencia municipal de Puebla porque ahí está nuestro bastión ¿te parece que es así el tema? Mira, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es regresar al PAN a sus orígenes es decir un partido de ciudadanos para los ciudadanos por una parte por otra me parece fundamental regresar no solamente por la presidencia municipal porque no es el poder lo que nos mueve por el poder mismo lo que nos debe mover es regresar a ser buenos gobiernos creo y estoy convencido de que el PAN en Puebla en momentos históricos de los últimos 20 o 25 años ha tenido episodios de buenos gobiernos para la ciudad para el estado y por supuesto buenas gestiones en el caso de diputados locales diputados federales o senadores me parece que aquí de lo que se trata es que el partido de acción nacional sea un instrumento para los ciudadanos para generar políticas públicas que nos lleven a generar buenos gobiernos no podemos como lo comentaba hace un momento seguir bajo esquemas del manejo clientelar de recursos públicos hoy gravemente vemos como se cancelan programas exitosos como el de estancias infantiles para ocupar ese dinero y regalarlo sin ningún merecimiento a jóvenes que no están aprovechando ese dinero para lo que debe ser el tema de estancias infantiles que era un apoyo para madres para la generación de empleo para la gente que manejaba estancias infantiles para la protección de niñas y niños en edad de estar en una estancia infantil hoy vimos como se les retiró el apoyo necesitamos regresar a políticas públicas que tengan como centro a la persona y que sean destinadas a lograr un bienestar no a lograr votos para una siguiente elección oye finalmente Luis el vocal bueno no el vocal el presidente consejero el señor Córdoba del Instituto Nacional Electoral acaba de declarar que la culpa de la baja votación en Puebla es de ustedes sin embargo yo lo dije aquí ahí donde está sentado estuvo el vocal ejecutivo del INE no hubo difusión no hubo promoción donde está la lana pa donde está la lana que maneja el Instituto Nacional Electoral pero Córdoba dice que la responsabilidad es de ustedes los partidos yo creo que la responsabilidad Polo es de todos me parece que las autoridades la sociedad medios de comunicación partidos políticos fundamentalmente claro que sí sin evadir ninguna responsabilidad pero a mí me parece que en un proceso electoral para fortalecer la democracia aquí tienen que participar todos y no esperar que solamente aunque es su obligación que no solamente el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Local haga el llamado a la participación medios de comunicación sindicatos universidades centros patronales colegios de profesionistas todos tendrían que hacer este llamado porque tú lo has vivido o sea tú has vivido en el sentido de que cuando hay un proceso electoral las cámaras los colegios los sindicatos reciben a los candidatos que promuevan el voto que den seguimiento a acciones de gobierno que promuevan la conciencia cívica para efectivamente lograr hacer una cultura en donde entendamos que la participación ciudadana no se agota con el simple hecho de ir a votar el día de la elección Sí, nada más que la gran diferencia Luis es que el INE maneja un presupuesto monstruosamente impresionante que la pregunta obligada es ojalá la Cámara de Diputados Federal pues los llame a cuentas para saber en dónde están esos recursos sin duda yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor un esfuerzo más asertivo en dónde dirigir los dineros que el INE tiene para la promoción del voto y posiblemente esta respuesta esté en que deje de gastar por ponerte un ejemplo deje de gastar en spots de televisión y ese dinero se traslade a las escuelas a las primarias a las secundarias en donde el joven en donde el niño esté en formación y en donde todo ese recurso pueda destinarse a ese trabajo colaborativo a cultura cívica a cultura cívica donde cuando tengan los chavos edad de votar entiendan que su participación es definitoria para un proceso electoral porque finalmente Polo también hay que hay que reconocerlo muchas de las ocasiones cuando hay un proceso electoral en lugar de que promovamos que la gente conozca la propuesta conozca al candidato conozca sus antecedentes nos dedicamos simplemente a decir híjole viene el proceso electoral y nos tenemos que chutar no sé cuántos spots la difusión del debate por ejemplo que tuvo cierto margen de visualización pues también ahí depende de nosotros mismos como ciudadanos el estar enterados y decir yo voy a ver el debate para ver una de dos o te ríes de él o te burlas de él o puedes sacar un provecho de ahí de los candidatos que se presentaron quién tuvo la mejor propuesta quién tuvo la mejor idea quién tiene mejores antecedentes personales políticos familiares sociales que nos permitan realmente empezar a tomar en las manos de los ciudadanos el control político vía las representaciones en los ayuntamientos en los congresos locales federales o en el senado dice Genoveva Huerta que no se va no se va y no se va tú no aspiras a ser dirigente del PAN en Puebla por el momento no Polo mira el partido espero que así siga tiene fechas estatutarias que cumplir y Genoveva tiene su periodo hasta el 2021 que es parte de la normalidad de una institución que es otro otro factor que en este país debemos fortalecer más debemos fortalecer mucho más a las instituciones para tener equilibrios de poder que nos lleven a mejores niveles de bienestar en el PAN hay estatutos hay reglamentos el estatuto menciona que Genoveva dura su periodo hasta el 2021 y además me parece Polo que posiblemente muchos amigos que nos estén escuchando que no conocen digamos un poco más de fondo la vida interna de un partido político déjame comentar que si bien es cierto hay cosas que hay que replantear hay cosas que hay que discutir hay cosas que hay que valorar me parece que una acción positiva por lo menos en la dirigencia de Genoveva Huerta fue que de manera muy rápida después del 24 reaccionó para decir y ahora que hacemos y en este que hacemos volteó la cara a distintos actores políticos que tenía o que teníamos mucho tiempo de estar un poco alejados de la vida interna del partido y nos hizo el llamado a trabajar para fortalecer y llevar a cabo este proceso electoral y otro de los aciertos que tuvo Genoveva Huerta y esto lo digo yo no lo dice Luis Olmos es haber dicho que el PAN pues iba a tener una votación muy alta por las obras inútiles subrayo del morenovallismo Luis gracias que te vaya muy bien muchas gracias esta es tu casa voy a un corte no le cambie regreso a Factor Radio Música Música Música